Durante la firma de convenio de revisión salarial 2014 del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, CTM y Conalep Chiapas, se logró el aumento salarial de 4.1%. En representación del gobernador Manuel Velasco, el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó la comunicación y acuerdo permanente que ha subsistido entre ambos actores educativos. La solidaridad, la unión que hemos tenido en cada uno de los planteles, que no se vio y no se ha visto interrumpido la actividad laboral, toda vez que ha existido la gran comunicación, el acuerdo permanente entre todos y cada uno de nosotros. Sabemos que se requieren más institutos en el Estado, más educación y estamos comprometidos con ello. Tengan la absoluta certeza que seguiremos trabajando y fundando por mejores espacios firmes, por mejores salarios. El aumento salarial beneficiará a maestros sindicalizados e independientes de este sistema educativo. Cabe señalar que previo al acuerdo firmado por primera vez, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica realizó mesas de trabajo con la presencia de diversas secretarías del Estado. Hemos establecido justamente una nueva relación de trabajo con los sindicatos en el Conalep Chiapas. Una relación de permanente diálogo, de trabajo, en armonía y de acuerdos con los sindicatos. Pero muy especialmente, señor secretario, yo quiero decirle que hemos establecido una nueva relación de trabajo con el sindicato de maestros del Conalep Chiapas. En el evento estuvieron presentes el representante del sindicato de trabajadores del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, CTM, Julio César Mejía Hernández y sus delegados. En la Cámara, Alfredo Gómez, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.